Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, vamos con un nuevo capítulo de esa serie de vídeos que estamos viendo de top internacional. Para los que no sepáis, es una serie de 30 acciones que señalé hace bastante tiempo y en la que en todas ellas se había situado una zona de soporte en la que quizás podrían hacer suelo después de una gran recesión o después de una gran crisis en las bolsas. Muchas de ellas tienen caídas muy importantes pero puede que al final de una caída en bolsa que dure durante algún año puede que no nos parezca que estaba demasiado lejos estas zonas de soporte. En los anteriores vídeos ya hemos visto 10 acciones en los dos anteriores capítulos y ahora vamos con 5 nuevas acciones. Las acciones que vamos a ver en el capítulo de hoy son Coca-Cola, Danone, Electronic Arts, Meta y Heineken. Como ya veis pues son 5 acciones más que seguramente conocéis todos vosotros. En total la serie de vídeos van a incluir 30 acciones que como ya os he dicho antes son 30 acciones que vais a conocer todos vosotros y son acciones que seguramente vamos a querer tener en un momento de gran pánico en las bolsas porque va a ser de las pocas que nos van a dar un poquito de tranquilidad. Y bien, vamos a comenzar hoy con la primera de todas que es Coca-Cola. Hemos puesto esa zona de soporte alrededor de los 28,50€. ¿Y por qué hemos situado la zona de soporte de los 28,50€? Pues bien, en una zona que actuó durante el año 2012 a 2015 como soporte, veíamos subidas en el gráfico, pero siempre volvía hasta esta zona la cotización, lo que nos quiere decir que es una zona importante de soporte. Y además está muy cerca de esos máximos que hizo AIA por el año 1998. Por lo tanto, es una zona clarísimamente a tener en cuenta. Desde la zona actual sería una caída del 54%. Si analizamos un poquito más en el análisis técnico pues podemos ver cómo todavía se mantiene sobre esa media móvil de 70 sesiones, que es la que le da esa buena pendiente positiva en el medio y largo plazo. Y por debajo tendría la media de 200. Si os fijáis todavía no hemos visto correcciones importantes en la cotización de Coca-Cola como si hemos visto en otras acciones. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, en un primer momento puede que las caídas que estamos viendo se midan a una gran inflación, pero Coca-Cola es de las pocas empresas que quizás puede aguantar el tirón de la inflación. ¿Y por qué? Porque puede repercutir muy fácilmente ese aumento de los costes que tiene al precio de su producto. ¿Por qué? Pues porque no tiene productos sustitutivos. Y me diréis, sí, está Pepsi o la marca de cualquier supermercado de refresco de cola. Pero a quien le gusta Coca-Cola bebe Coca-Cola. Y si no hay Coca-Cola no bebe ningún refresco de cola. Seguramente muchos de vosotros seréis aficionados a la Pepsi o seréis aficionados a la Coca-Cola. Pero rara vez a alguien le da igual una Coca-Cola o una Pepsi. Entonces es muy fácil no solo que mantenga el consumo la gente de Coca-Cola, sino que también es muy fácil repercutir ese aumento de los costes a su producto. Porque la demanda no va a bajar y el aumento que va a tener tampoco va a ser muy alto, ya que el producto por unidad no es tampoco demasiado alto. Si una Coca-Cola te va en el supermercado un euro y te la suben a 1,50, pues sí, te la han subido. Pero parece que tampoco te lo han subido tanto. No es como un producto que te valga 60 euros y luego te vale 90. Pues ya lo que te ha subido parece, por lo menos, que es mucho más alto. Aunque en tanto por ciento puede que sea parecido o incluso menor el del segundo producto. De ahí que todavía no hayamos visto caídas muy importantes. La cotización de Coca-Cola, cuando ya veamos que se empieza a reducir la demanda, porque la gente quizás sale menos porque tiene menos dinero, ahí ya sí que puede hacer daño a la cotización de Coca-Cola. Así que bueno, en un primer momento aguantará, pero puede que luego, como hemos visto en anteriores, correcciones importantes en el mercado, lo vimos en el 98, lo vimos también en el 2008, pues luego puede que al final veamos caídas importantes. Ahora está aguantando mejor, como decimos, simplemente por eso es una crisis, que ya estamos viendo por dónde van los tiros, cuáles van a ser las razones de esta crisis. Y por eso en un primer momento puede contrarrestarla, pero puede que antes o después acabe cayendo. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Danone. En este caso, la zona de soporte no la hemos puesto demasiado lejos de la zona actual. Ahora mismo se encuentra a un 30% en los 38,20. Sí, como hemos visto, una caída importante ya la cotización desde máximos. Ahora mismo se encuentra con una caída del 27%, pero la caída no es tan fuerte como podemos ver en otras acciones. Fijaros que hasta la zona de soporte, desde los máximos, es una caída del 48%. La mayoría de las acciones están por encima del 60% la caída. ¿Por qué? Pues porque al igual que pasaba con Coca-Cola, es un producto de primera necesidad que se va a seguir consumiendo. Es decir, son empresas defensivas. Entonces, estas empresas en momentos de crisis ven caídas, pero puede que la caída no sea tan fuerte o que incluso se recuperen antes que el resto del mercado. Pero fijaros porque en Danone sí que hemos visto ya una caída importante. No es como Coca-Cola, que por ejemplo se mantenía prácticamente muy cerquita de máximos. Aquí, como hemos dicho, ya hemos visto una caída del 26% desde la zona actual. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues igual que veíamos que Coca-Cola no tenía competidores, Danone tiene miles de competidores. Porque hay mucha gente que le da absolutamente igual tomarse un yogurt de Danone que de la marca de cualquier supermercado. En el momento que nos suben el precio, que decimos, uy, está subiendo todo mucho. Por eso decimos, bueno, pues no compramos el Danone de la marca Danone, que es más caro, y compramos otra de una marca blanca que sea más barato. Con Coca-Cola no suele pasar. Pero con Danone, por ejemplo, sí puede pasar. Y hay que sí que le esté afectando la inflación o esa subida de precios en un primer momento, que como decimos es producto de primera necesidad y puede que se acabe recuperando o que la caída no sea tan dura como en otros valores. Y bien, vamos a ver por qué hemos situado esa zona de soporte en los 38,20 euros aproximadamente. Es decir, no tiene por qué ser exactamente los 38,20 euros, 38,39 euros. Pero bueno, eso quiero que quede claro en todas las redes de vídeos porque sería ya la repanocha que todos los soportes que estoy puesto que justamente hicieran mínimos en los céntimos que he puesto. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es más importante la zona, por así decirlo, que el punto exacto. Y en este caso vemos como la zona que hemos situado actuó como soporte durante el año 2014. Y además coincide, que está la clave, con los máximos que veíamos durante el año 2007. Está por debajo de los mínimos también que veíamos con las caídas en el año 2020. Por lo tanto, mi opinión es que creo que la mayoría de las acciones van a perder los mínimos que veíamos en 2020. Y de ahí se irá, puede que, a esa zona que situamos de soporte. ¿Por qué pienso que van a perder los mínimos que veíamos en 2020? Porque va a ser una zona donde van a entrar todavía muchos inversores pequeños. Pensando que aquí volveremos a entrar de nuevo y desde aquí veremos ese rebote muy fuerte. Pero va a quedar la última fase bajista del mercado que puede ser la más dura y donde deje pillados a muchos inversores durante mucho tiempo. Algunos, por ejemplo, como Danone, tendrán poco recorrido, la zona de soporte. Y otros, por el contrario, que tendrán muchísimo recorrido desde los mínimos que veíamos en 2020. La siguiente de las acciones es Electronics Art. Y también, si os fijáis, la zona de soporte que hemos situado no está muy lejos de donde se encuentra ahora mismo. Alrededor de un 50%, los 60 dólares. Y bien, al igual que pasaba con los anteriores, son empresas que es probable que se sigan consumiendo. Es decir, no van a tener tanto riesgo, sí que es verdad que se va a reducir la demanda, por ejemplo, de Electronics Art. Sabemos que es de videojuegos. Y bien, a lo mejor no te compras 7 videojuegos, pero a lo mejor te vas a comprar 4. De 3 pasas a 2 o a 1. Pero vas a seguir consumiéndolo. Porque el ocio, este tipo de ocio de quedarte en casa, además, es muy compatible con las crisis. Porque si te compras un videojuego y te gastas 70, 80 euros, te da para jugar 3 meses. Y a lo mejor, si no tienes dinero para salir a la calle, para gastarte, irte de fiesta con tus amigos, para irte de cena y gastarte 100 euros en una noche. Te quedas en casa, te compras la Play, te compras unos videojuegos y ya haces el fin de semana. Entonces, cuidado, porque este tipo de ocio puede ser muy compatible con una crisis que afecte a los bolsillos de los consumidores. Y por eso, pues creo que tampoco la caída va a ser muy grave. Y de ahí, además, también en el gráfico que veamos, que esta zona de soporte coincide con esos mínimos que veamos en el 2015. Esa zona clara de soporte, desde la que se impulsó con muchísima fuerza, quedándose en 2018, muy cerquita de los máximos que luego veíamos en los años siguientes. Además, es una zona que coincidía también con los máximos que veíamos durante el año 2005 y 2007. Fijaros qué zona de resistencia tan importante. Duró 3 años. Una resistencia, un soporte que se mantiene durante tanto tiempo. Es muy buena señal, es un muy buen soporte, una muy buena resistencia. La resistencia y la fortaleza es muy importante. Y ahora, por eso, puede ser una zona en la que quizás ponga fin a esa caída si ahora comenzamos un mercado bajista. La siguiente de las acciones, y una de las que seguro queda más que hablar, pero está, ojito, porque ya no está tan lejos de donde la situamos, es Meta. Es decir, Facebook. Tener en cuenta que esta acción llegó a marcar a finales del pasado año, se quedó en la zona, fijaros, de los 384 dólares. Y hasta los mínimos que ha llegado a marcar este año, ha perdido ya un 60% desde esos máximos. Y habíamos marcado esa zona de soporte en el 80%. Es decir, a los máximos le quedaría un 20% más. Y es verdad que desde la zona actual, pues, le quedaría un 60%. Pero desde los máximos ya la pérdida ha sido muy importante. Y, de hecho, en el análisis técnico pinta muy mal. ¿Por qué? Pues porque ha perdido esa media móvil de 70 sesiones, que era su último soporte que tenía ya en el largo plazo. Vimos cómo intentaba no perder esa media móvil de 70 sesiones cuando se acercó a ella a principios de este año. Pero finalmente se ha desprendido de ella. Quizás habría que descartar en algún momento un toquecito, un buen rebote en los mercados que le lleve de nuevo hasta la media de 70. Pero puede que al final acabe cayendo de nuevo hasta la zona de los 72 dólares, donde tenemos esa zona de soporte. Fijaros cómo aquí, en marzo de 2020, teníamos el mínimo, que va a ser ese mínimo, que va a ser la zona crítica. Y aquí, quizás, entre muchos inversores, pensando que ya ha acabado la caída. Pero puede que luego le quede la caída más importante. Es decir, fijaos cómo desde los mínimos de marzo todavía esta zona de soporte tendría casi una caída del 50%. Puede que aquí se queden muchos inversores pillados. De hecho, habrá muchos inversores que ni se habrán enterado que han empezado a caer las bolsas. Y cuando ya empecemos a ver que quizás estamos llegando a una zona de soporte ya en los mercados en general, sea cuando ya entren también esos inversores novatos que a lo mejor no han entrado nunca en bolsa. Y en ese punto, quizás veremos un rebote, pero luego puede que veamos esa caída tan fuerte que ya sea la que deje, como hemos dicho antes, muchos inversores atrapados. Y bien, porque hemos situado en meta la zona de soporte en los 72 dólares. La verdad que no teníamos demasiadas referencias. Principalmente el soporte que podemos ver a simple vista es la zona que decimos de los mínimos de marzo. También coincidiría con los mínimos que veíamos de 2018. Pero viendo que le podría quedar esa capitulación, pues quizás la asente zona clara de soporte estaría a los 72. Es una zona en la que la cotización estuvo durante varios meses asentándose, quizás acumulando un claro movimiento de acumulación. Y a partir de aquí vimos cómo comenzó esa gran tendencia alcista. Es decir, aquí en esta zona es cuando comenzó a fraguarse esa buenísima tendencia alcista que si os fijáis desde el comienzo de ya. Llegó a valorizarse la cotización casi un 400%. Lo tanto no habría que descartar que ahora volviese al origen de toda la subida. Y la última de las acciones es Heine. Un gráfico muy parecido a lo que hemos comentado en Coca-Cola. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Primero vamos a ver dónde está la zona de soporte. Y estaría en la zona de los 40 porque es una zona de soporte que actuó en el año 2014. Pero también había actuado anteriormente en el año 2007 como los máximos, la resistencia que veíamos antes de ver esas quedas tan importantes que le iban a seguir en los siguientes años. Por lo tanto, clarísimamente, pues ahora podría irse hasta esta zona. Fijaros cómo los mínimos de marzo de 2020 se encontrarían alrededor de los 67. Desde la zona actual es una caída importante. Pero bueno, es que todavía no ha perdido casi nada. Y desde aquí a la caída de los 40 va a tener una caída muy importante. ¿Por qué? Por lo que decíamos también con Coca-Cola. A quien le guste la Heineken, los bares que vendan Heineken en su bar, les va a costar mucho más cambiar de cerveza. Quizás muchos de ellos tienen contratos de varios años y no lo pueden cambiar de un momento a otro aunque le suban los precios. Entonces, al principio, pues cuesta más que se reduzca esa demanda simplemente por una subida de precios. Las cañas te lo suben en un bar, te lo suben en otro y te lo suben en el otro. Entonces, te va a dar igual pedir una caña de una marca o de otra marca. Entonces, por eso parece que está aguantando mejor la cotización de Heineken. De momento, el problema, ¿dónde va a estar? ¿Cuándo ya no puedas pedir esas cañas? ¿Cuándo ya no puedas salir a la calle todos los días a tomarte una caña y digas, bueno, lo compro en casa? Ahí ya se reduce el consumo y a lo mejor ahí ya sí que vemos una caída más importante. Quizás la que le quedaría desde los mínimos de marzo hasta la zona de los 40. Por lo tanto, creo que tiene lógica lo que estamos situando en el gráfico de Heineken. Estas han sido las 5 acciones del tercer capítulo de Top Internacional. La próxima semana veremos un nuevo capítulo con 5 nuevas acciones y ya en las siguientes semanas serán 20 y nos quedan solo 2 vídeos para completar esta serie y ver esas 30 acciones que a todos nos gustaría tener en un momento de pánico en los mercados. Porque seguramente luego, al paso de los años, nos darían una muy buena rentabilidad. Por lo menos, eso opinamos desde aquí. Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y así podéis estar atentos a estos próximos vídeos que veamos de Top Internacional. También deciros que lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos muy pronto de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!